Felicidades, Fernando, pero yo ya no puedo seguir en este ambiente así, que piensan que yo soy el malo, que no me siento cómodo en calle 7 y por eso prefiero renunciar y que entre otros, que se sienta cómodo y que luche por su sueño. Pero yo no soy un tipo careta que va a ser como si nada pasó. Los quiero un montón, los quiero a todos. Cálmense Ricky, tranquilo. Lo he visto a sus compañeros también afectados. Ricky no se siente cómodo en el programa. Siente que este no es su lugar, que hay personas que van por otros sueños. Ricky, esto no es una decisión fácil. ¿No cree usted que debería pensarlo? Sus compañeros mismos escuché que se lo pedían. Tal vez es un momento de calentura, de enojo, de adrenalina, de tensión. No, es que también el ambiente como que lo hallo muy tóxico al entrar, al salir. Como que me quieren decir algo, no sé, como que... ¿No aguanta la presión? No sé, sí, es que no aguanto, pero no me gusta. Yo sé que calle 7 no es un laburo, pero no me gusta estar así, en ese ambiente así. Ricky, tiene que tomar una decisión, pero tal vez no es ahora el momento. Si usted quiere irse de la competencia mañana, le parece si nos transmite la decisión y le damos estas horas para que usted se reencuentre consigo mismo y analice. Perfecto. Gracias. Así nos vamos, Felipe.